Buenas noches, hoy una cerveza que por muchos años portó con orgullo el sello de auténtico producto trapense que parece no haber perdido la mística ni sus profundos secretos. Una cerveza que siempre se consideró muy difícil de conseguir, incluso en Bélgica y catalogada como una de las cervezas más raras y exclusivas del mundo. Hoy aquí, Tapisachelle Beer Blond, así que hay por tu ser su favorita y comenzamos. Fabricada en Ammonachelle, Limburg, Bélgica, de la cervecería, bueno hoy conocida como la cervecería de la Abadía de San Benito, de la ermita de Asher, propiedad de la Abadía de Asher o de San Benito. Así que damos algo de este diseño. Botella ámbar, corcho latén blanco en referencia a su austeridad. En la etiqueta central, el escudo de armas de la Abadía. Tres árboles a lo largo de un arroyo que expresa la vocación y la misión de la comunidad de Cister. Comunidad que mira hacia arriba, pero anclada firmemente a un mundo real que nos rodea. Beer Blond, Tapisachelle. Sin lugar a dudas, un diseño que expresa su estilo de vida. Tapisachelle es una Belgian Strong Ale, una Beer Blond, una triple, referentación alta, 8% de alcohol por volumen, 330 mililitros de ingredientes agua, malta y cebada, lúpulo y levadura de Van Steenberghe, Golden Drac. Y también es una levadura seca para la fermentación en botella. Cerca de beber entre los 8 y 14 grados centígrados. Algo fresca. Así que después del corte veamos algo de esta muy interesante historia. Su historia inicia en 1648, cuando 13 monjes holandeses deciden fundar una remota comunidad de ermitaños y una ermita en Achele, frontera entre el Brabante del Norte, Países Bajos y Limburg, Bélgica. Para 1686, la capilla se transforma en abadía y un siglo después, al estallar la revolución francesa, la abadía es destruida. Para 1844, los monjes trapenses de Besmalde reconstruyen la abadía en ruinas y fundan dos años después, la abadía de San Benito, bajo la orden de Sister, según la regla y sus tradiciones. Después del permiso de elaboración en 1850, la primera cerveza se elabora en 1852, llamada Pater's Bight. En 1871, la abadía se convierte en monasterio trapense. A inicios de la Primera Guerra Mundial, los monjes abandonaron el monasterio debido a la ocupación alemana, los cuales desmantelan la fábrica de cerveza. Es así que entre 1917 y 1998 no se elaboró cerveza alguna. Después de la interrupción de 81 años, con la ayuda y conocimiento de los monjes de las abadías de Besmalé y Roquefort, recosan en la cervecería y reanudan las actividades. Es así que en 2001 lanzan Trapisachelle Bir Blanc y Bir Brun, cervezas que solo son vendidas para el sostento del monasterio y las obras de caridad. Hoy en día Trapisachelle es una cerveza según la regla de San Benito. Cerveza que viene en un cáliz, en su cáliz, que es un cáliz muy sobrio, pero está pensado específicamente para esa cerveza. También otra alternativa es usar una tulipa, así que desatemos y silbamos. Cerveza que viene en un cáliz, que es un cáliz, que es un cáliz, que es un cáliz. Cerveza que viene en un cáliz, que es un cáliz. Cerveza que viene a un cáliz. Ese es un cáliz, que es un cáliz. Vaya bien, pues ya en un cáliz. Cerveza que viene una de las mejores cervezas de Bélgica. Y también al final te dejó Golden Track, así que veamos. vaya buen aspecto muy muy bien es de color dorado dorado con destellos más brillantes algo carbonatada ligeramente nebulosa espuma blanca, cremosa, esponjosa, generosa no sé si vaya a ser efímera pero pienso que va a dejar un buen anillo sobre la cerveza así que muy bonita aspecto esperado así que bastante bien muy bien ok, veíamos con las aromáticas bien podría decir que en parte es melosa dulce aprutada la levadura está muy presente no sé si sea la misma que usa Golden Drac pero sin duda parece una cepa muy similar hay notas especiadas que se notan bastante bien también un poco al lúpulo herbal y floral pero el aroma es bastante bueno ok, no espero más vayamos al bueno ¡salud! ¡suscríbete y parcaval! El influjo del aroma se apodera del sabor inicial, inicia dulce, malta caramelo, cereales, hojarascas de la cebada. Igualmente la levadura destaca, los estereos de la levadura frutados, algunas vallas dulces, frutos secos, pasas y ciruelas en un inicio. Inmediatamente aparecen frutos con hueso, durazno sobre todo, algunos toques cítricos y posteriormente un ligero amargor. Y es que este amargor de lúpulo es bastante bueno, por no decir muy bueno, pero curiosamente se contiene, equilibra muy bien a la cerveza, pero esos sabores se combinan muy muy bien, me están gustando bastante. Y en algún momento aparecen algunas notas especiadas. Vaya, muy muy bien. El alcohol casi siempre parece estar escondido. Bueno, para los que conocemos el estilo, lo está un poco. Para alguien nuevo lo notará desde el inicio, pero ese toque alcohólico, licoroso, es muy agradable y transmite calidez. Es de cuerpo medio, en textura sedosa, albocarbonatada, final largo y seco. Es una cerveza armoniosa, compleja hasta cierto punto. Tiene toda la esencia de una excelente y tradicional cerveza belga. Se siente intensa como toda, o como todo este tipo de cervezas. Bueno, es una Belgian Strong Ale. Y como suelo decir, con este tipo de cervezas con perfiles similares. Es una cerveza peligrosamente fácil de ver. Muy deliciosa. Desde que te la estás bebiendo te deja una buena impresión. Así que al final va a ser una gran experiencia. Entonces ahora pienso yo que agradará a casi todos. Yo creo que en Trappis a Shell, o en Trappis a Shell, se une lo mejor de la cultura cervecera de Bélgica. Sin la necesidad del sello trapense que tanto nos gusta. Pienso que no lo necesita. Si te interesa esta cerveza, como otras de altísima calidad que he estado sacando últimamente. Que por cierto, por acá te dejo los videos. Aquí en la descripción del video te voy a dejar toda la información en donde puedes conseguirlas. Es en Euro Cervezas y su tienda Calcincueva. Te estaré pasando parte de su catálogo. También puedes conseguir con ellos cristalería muy codiciada y difícil de conseguir. Muchos de sus packs incluyen un vaso o una copa, respectivamente. Y estos packs me gustan personalmente mucho. Y he comprado varios de ellos. Así que echarles un vistazo, mandarles un whats o un correo para que te den más información sobre las cervezas que te gustan. O las que te interesen. Síguense en sus redes sociales. Además también te pueden enviar a tu casa las cervezas que elidas. Incluso me dieron un monedero donde tengo beneficios cada vez que compro con ellos. Y también para tu comodidad los puedes encontrar en Amazon y Mercado Libre. Que han actualizado sus ofertas cerveceras. Y hay bastantes opciones. Así que un saludo a Damián, a Euro Cervezas y a Calcincueva. Y sin dudas, una de las mejores opciones aquí en México. Para mi viaje, alguien me recomendó y creo que es una muy buena opción. Es un cordón blue. Regularmente de pollo, queso y jamón. Pero si deseas omitir esta parte y beberla solamente por contemplación, también es una buena opción. Mi impresionante al canal de trapezo social Beer Blond. Es que la receta está intacta. Es una cerveza impecable. Y aunque ya no es una cerveza trapense. Bueno, con esa dimensión de auténtica. Y que para muchos ha perdido cierta magia por no tener ese sello. Para mí sigue siendo la misma. La misma cerveza. No he sentido ningún cambio. Y bueno, para estos puristas. Les comento que algo mismo le pasó hace unos años a la trape. Que perdió su sello en el año 1999, si no mal recuerdo. Pero lo recuperó en 2005. Así que solo será cuestión de tiempo para que el trapezo social lo pueda recuperar. Así que no pasa nada. Es una cerveza, a mi parecer, una cerveza única. Y es que, siendo sinceros, ¿cuántas cervecerías pueden decir que su cerveza fue diseñada por nuestros cerveceros de Bess Malé y de Roquefort? Esa cerveza no busca ser compleja, que podría serlo. Lo que busca es complacer a las personas que gustan de una buena cerveza. O aquellas personas buscadoras de bebidas exclusivas. Únicas, poco comunes y de altísima calidad. Y esta, cumplen todos esos requisitos. Es una cerveza que a todas luces se siente artesanía en ella. Y hoy más que nunca se va a dar mucho ese concepto. Como atributos es una cerveza dulce, maltosa. La levadura es muy importante aquí. Es para mí muy buena esa levadura. Aporta muchas notas. Te recuerda desde una buena panadería. Hace aromas y sabores afrutados de singulares sabores y colores. Es un... o solo un poco amarga. No es nada pesada. Es muy suave, cálida, fácil de beber. Y lo más importante es que es deliciosa. Así que si te gusta la buena cerveza. Te gusta probar nuevos sabores. Y quieres agregar esa cerveza a tu lista de cervezas que debes de probar en tu vida. Sabes que no te puedes perder... The Pizza Shell Beer Blond. Su nombre lo dice todo. The Pizza Shell además de esta Beer Blond tiene una marrón, una Blond extra de 9.5 y también una marrón extra de también 9.5% de alcohol por volumen. Así que más adelante también vendrá la marrón. Y bueno, estas son unas muy buenas opciones que tiene Trapeza Shell. De calificación a esta deliciosa cerveza. Por supuesto que le doy 10 estrellas de 10. Es una cerveza que ya sabía de su alta calidad y grandeza. Así que no hay mucho que discutir y debatir sobre su calificación. No obstante, y como nos sugiere nuestro amigo y leal mecenas del canal Alberto Heredero. Bueno, saludos hacia España. Nos dice que siempre quedará la expectativa de que vamos a encontrar una mejor cerveza a la que nos ha encantado en el momento. Y que un 10 es subjetivo. Y pienso que puede ser. Debido a que depende mucho del gusto de cada uno de nosotros. Y pues cada opinión es muy válida. Así que coméntenme si ya probaron Trapeza Shell. ¿Qué calificación le darían? Lo que sí estoy muy convencido es que es una cerveza altamente recomendable. Gracias por ver el video. Suscribirte. Y ser parte de esta orden de cerveceros. Si te gusta este contenido. Te gusta saber más sobre cervezas y el mundo cervecero. Considera suscribirte al canal. No se te olvide activar la campanita. Y selecciona todas las notificaciones. Para que seas uno de los primeros. En ver los contenidos del canal. Si fue de tu agrado te agradecería que dejaras tu like. Para seguir divulgando esta gran cultura cervecera. Comparte y comenta todo lo que quieras. En la descripción del video te dejo mis redes sociales. Yo soy Andy McCoy. Es su baby blogger. Y nos vemos en el próximo video. Buenas noches. Saludos al nuevo miembro del canal. Marcelo Montesinos. De la orden de Salem Secret. Bienvenido Marcelo. Y sin más. Los dejo con sus grandes fotografías. Y aquí pueden enviarlas. Nos vemos. Saludos al nuevo miembro del canal. Saludos al nuevo miembro del canal. Saludos al nuevo miembro del canal. Y aquí va. Y aquí va. debole a temperatura, son los efectos secundarios de una muy buena Belgian Stroke, vaya bastante bien vaya la espuma ha durado bastante bien muy buena muy bonita muy bien lograda saludos caballeros y señoritas damas y doncellos chau